Me amó Sí, porque no está completo el compás Así ya no es completo Mira, es mejor que vales a Tijuana Y ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿No sabe? No sé Ahí se me encantaría Unos foros contigo Hoy sí me encantaría unos foros contigo ¿Sí? Hasta luego compadre Poncho ¡Y el side!